El vídeo del que os voy a hablar hoy día, es un vídeo catalogado como peor incluso que Days is Destruction. Days is Destruction fue un vídeo catalogado como el vídeo más perturbador y aterrador de internet. Y seguramente si tú eres un entendido en este tema, ya lo sabrás. Daffu Love, un vídeo que a mi opinión, Days is Destruction no le llega ni a los talones. No lo digo en el sentido de morbo, sino en el sentido del contenido de ambos vídeos. Este es el único vídeo que no me atrevo a descargar, pero sí tengo el enlace para ver el vídeo en la deep web. El vídeo es bastante fuerte. Tanto que apuesto a que inclusive la persona más fría, seria y amante de la sangre, lloraría o sentiría algo en su interior con la siguiente descripción que relataré. Aclaro que no proporcionaré el enlace a nadie, para que no me lo estéis pidiendo. Y que este vídeo es presentado con fines informativos, más no de morbo ni de lucro. El vídeo se desarrolla en una casa deshabitada, donde los integrantes, que son 5 personas adultas, 3 hombres y 2 mujeres, realizan actos demasiado macabros. Una de las personas, la cual he investigado, de nombre José Luz Hernández Escobar, de nacionalidad española, participó junto con 4 personas más en un acto macabro que se realizó hace algunos meses en una casa deshabitada. La cual, he estado investigando sobre ella, y al parecer se ubica en los Estados Unidos de América. Las personas se dedicaban al secuestro de niños, especialmente de bebés de 7 a 10 meses de edad. Investigando más a fondo, descubrí que este vídeo está creado por NLF, que quiere decir, No Limits Fun, o, traducido al español, No Hay Límites para la Diversión. Al parecer, NLF es la creadora de Adesis Destruction, y de otros vídeos tan fuertes como este. La cámara es encendida, y se pueden observar a dos hombres sentados en una mesa, bebiendo cerveza. Comienzan a hablar por dos minutos, y el camarógrafo se sale de la casa a orinar, y este graba esa escena tan desagradable donde empieza a orinar junto con la toma de su pene. Una vez terminada esa escena, regresa a la casa, y llegan dos mujeres con una máscara puesta y dos bolsas cada una. Proceden a abrir las bolsas, y ellas contienen a los bebés que serán víctimas de su acto macabro. Proceden a colocar a los niños en el suelo, junto con algunos papeles de periódico. Mientras las dos mujeres hacen esto, el camarógrafo procede a ir a por una caja de herramientas a la cajuela de un automóvil de color azul. La caja parece grande y muy pesada. El camarógrafo vuelve a la casa, y las dos mujeres recién han terminado de colocar a los bebés en el suelo, encima de los papeles de periódico. Y todos se reúnen ahí. La puerta de la casa la cierran con una llave y un candado. A continuación, te pido por favor que si eres muy sensible, te alejes de este vídeo por tu propio bien. Continuamos. A continuación, una de las mujeres toma una silla, de esas para alimentar a bebés, y sientan a un bebé. Abren la caja de herramientas y sacan un cincel junto con un martillo. Una de las mujeres hace llorar al bebé dándole bofetadas, a lo que la otra mujer comienza a presionar el cuello del bebé y se le coloca el cincel en la parte superior de la cabeza. El martillo golpea fuertemente el cincel, a lo que un grito desgarrador sale de la boca del bebé. El bebé muere definitivamente, y se es grabado el chorro de sangre que sale de su cabeza y de sus oídos. Sacan al bebé de la silla, y lo avientan al suelo como si fuese un juguete o un animal. Es bastante dura esta escena del vídeo. Ahora es el turno de uno de los dos hombres, a lo que proceden a tomar una motosierra y a un bebé. Esto parece un juego, pero es bastante aterrador. Toman al bebé y lo atan de los pies, y es colgado de un tubo que sale de la pared de la casa. El hombre enciende la motosierra y descuartiza al bebé en cuestión de segundos. De igual manera, se es grabada la escena y el bebé, y los restos de él son tomados y arrojados fuera de la casa. A continuación sigue algo mucho más fuerte, así que recomiendo discreción. Las dos mujeres salen a escena y toma cada una a un bebé, y éstas comienzan a azotarlos contra las paredes de la siguiente manera. Toman al bebé de los pies, y lo azotan contra la pared como si fuese una pelea de almohadas. Una de las dos mujeres se molesta y azota más fuerte al bebé que tiene entre las manos, al que le provoca una severa herida en la cabeza, y por supuesto, la muerte. Los dos bebés muertos son arrojados al suelo y pisados por las mujeres, y finalmente toman al último bebé que queda vivo, y éste es destripado. Colocan unas tijeras en su estómago y son clavadas de manera brutal, a lo que meten la mano y sacan los intestinos del bebé, y no conformes con esto, clavan las tijeras en su ojo y de alguna manera logran sacarlo y a la vez matar al bebé del dolor que se le ha dado y el desangramiento. El vídeo termina aquí, y como si fuera poco, proporcionan las fotografías de lo que hicieron en el vídeo. Para aquellos que dicen esto es falso, esto es como ahora todos dicen, es fake, no es verdad, es mentira y muchas otras cosas más, creedme que yo cuando vi ese vídeo, sentí mucha molestia al ver lo que hacían. Aclaro que no proporcionaré el enlace a nadie, que me muero tío, aclaro que no proporcionaré el enlace a nadie, que me muero tío, aclaro que no proporcionaré el enlace a nadie, proceden a colocar, me he perdido, me he perdido, no sé por dónde iba tío. Proceden a colocar a los niños en el suelo, junto con algunos papeles de periódico. Mientras las dos mujeres hacen esto, el camarógrafo, camarógrafo, no sé, te chancho, me cago. Ahora es el turno de uno de los dos hombres, me voy a sentar bien porque me duele la pierna, ¿sabes?